Por eso yo quiero estar un día A tu lado quiero estar He tenido pues amigos Rodeado entre mi gente Pero yo quiero recibido Lo que reservo yo de ti Tú me has dado todo lo que el mundo no me puedo dar Desataste mis cadenas Tú me diste libertad Yo quiero estar Donde tú estás Quiero vivir Hoy para ti Quiero habitar En ese otro lugar Yo quiero vivir Hoy para ti No me duermas Mientras tanto aquí en la tierra Esperando tu regreso Yo prometo serte fiel Pues a tu lado quiero estar Cuál sonado y girame Te la haré por no abandarme Te haré la buena banda Mi fe en la vida 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 Te has dado todo lo que el mundo no me pudo dar Desataste mis cadena Tú me dejo en la vida Tú me dices libertad ¿Dónde tú me dejo en la vida? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y el día de hoy los ángeles cantarán ¿Dónde tú estás? Un día nuevo gigante con celestial ¿Dónde tú estás? Junto con mi maestro Yo quiero estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Oye, cantaremos así ¿Y estaremos diciendo? Santo, Santo, Santo Mi vida y mi alma ¿Dónde tú estás? Descansarán en paz Cuando yo llegue, cuando yo llegue a ese santo lugar Yo te lo digo, cámara ¿Dónde tú estás? Donde no habrá tristeza, sino alegría, gozo y paz ¿Dónde tú estás? Yo me llevaré, yo me llevaré, yo me llevaré ¿Dónde tú estás? A la gente de Medellín, para la patria celestial ¿Dónde tú estás? Si tú te vas para allá, levanta tu mano y comienza a lavar ¿Dónde tú estás? En ese día cantaremos, glorificaremos ¿Dónde tú estás? No hay nada mejor que alabar al Señor ¿Dónde tú estás? Porque ese día solo lo vamos a alabar a Él ¿Dónde tú estás? Nadie puede quitarnos la alabanza Porque cuando lo lavamos, cuando le lavamos Cuando le lavamos ¿Dónde tú estás? Se abren los cielos Oye, pa' allá ¿Dónde tú estás? Juntito con mi maestro Yo quiero estar ¿Dónde tú estás? Para gozarme, para gozarme ¿Dónde tú estás? Eso ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¡Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Gracias por ver el video